¡Fefi! ¡Fefi! Te estoy llamando para que veas las nuevas crocs que se compró mami, que se compró para ella y para nosotros no. Nena, estaba en el baño. Y además, mami le hacía falta unos zapatos nuevos. Y ella nunca se compra zapatos nuevos, siempre está comprando cosas para ti. Siempre eres tú, tú y tú. Nena, pero mira para allá qué mustera tú eres. ¿Hace cuánto mami no me compras algo a mí? ¿Hace cuánto? La última vez que me compro algo fue hace como dos días atrás de Walmart, que fue un black bobby porque valía 10 centavos. Porque si no, no. ¿Quién era la que estaba antojada de polvo de pies porque le apestan los pies? ¿Tú? ¿No yo? Nena, qué mustera tú eres si me apestan los pies por culpa tuya. Es por la mismita culpa tuya por usar mis zapatos porque tú tienes pies de atleta. Hiciste que mi pie se pegara eso, pestoso. ¿Eso viene de ti? ¿Dónde están los zapatos de mami? Siempre estás hablando cosas que ni sabes. Mira los nuevos zapatos de mami. Se los voy a enseñar también a todas mis redes. A todos nuestros amigos. Miren, amigos, todos los nuevos zapatos de crocs de mi mamá tienen brillo. Fefi, no te los puedes poner porque se le pega el pie de atleta y después a mami se le pega. Y mami no quiere eso. Amigos, miren esto. Le voy a decir a mami que le estás diciendo a todo el mundo en el internet que yo tengo pies de atleta. Se lo voy a decir a mami que le estás diciendo que tengo pies de atleta. Cuando yo ni hago ejercicio, ni hago deporte, le estás diciendo que tengo pies de atleta. Fefi, estoy grabando. Ignoren a Fefi, amigos, que ya está como que mal. Miren esto, dicen Mingos. Mingos, chicas malas. Mi mamá vio esa película cuando ella era una niña. Entonces ella, esto, ella dijo que lo necesitaba. Pero, amigos, miren qué chulo. Yo creo que a mí me gustan más que a mi misma mamá. Pero yo no sé si mi mamá me compré uno también. Porque valían un montón de chavos. Un montón de chavos. Pero es que mi viento se brilló, amigo. ¿Qué estás mirando, Fefi? Pues estoy mirando a ver si es que te los voy a poner. Porque por culpa tuya es que yo tengo los pies apestosos. Y si tú te los pones, le vas a dañar los zapatos de mami. Sus zapatos nuevos. Se los voy a decir a mami como quiera, que estás tocando las cosas de ella. ¡Mami! ¡Mami!